¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Estamos en su programa Voces del Planeta hoy, sábado 20 de septiembre del 2014. Es un gusto poderlos saludar a través de voz e imagen aquí en cabina de Planeta 2013, todos los sábados. Estoy acompañado, pues, mis invitados, pero está en la consola digital. La compañera, ¿cómo se llama mi compañera? Mira nomás por no anotarlo. Y la verdad que ahí la seguimos. Este programa es en bilingüe, acuérdense que lo hacemos cada ocho días. Y como bien, los voy a saludar en la lengua New Sabi. Hoy, cuando quieranVorpomente signos propietarios que ahora lo corten las plantas, nosotros cab憑 ==== Nosotros estamos allí porque todos contribuyen a ustedes, que antes y después a veces la disminución ni las hagan de vivir sin lugar arates, recordemos todo y encerrados, La mayoría de los niños se han convertido en un grupo de personas que han convertido en un grupo de personas que han convertido en un grupo de personas. Bueno, pues estamos saludando en la lengua mixteca, les decimos, este es su programa sabatino, como lo hacemos, les decía yo. Y hace un rato, de entrada, saludaba a Mayri Arbizu, les decía yo, que está ahí en la consola digital, porque ella se encarga de llevar voz e imagen con ustedes. Y también doy la más cordial bienvenida a Raúl Nava Morales y a Jimna Arely Rojas. Pues bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Es el programa Voces del Planeta, gracias por aceptar la invitación de venir a platicarnos sus proyectos, sus actividades que hay cercano. Estábamos platicando antes de entrar aquí a cabina, pues que tienen buenas actividades, que los amigos comunes como el doctor Javier Nicolás, ¿verdad? decíamos, allá en Ciudad Nezahualcóyol, Ñu Ñaña, así, pueblo de coyotes, así si se traduce literalmente en la lengua Ñu Xavi. Nezahualcóyol, pues es la parte filosófica para nosotros los mexicanos en la lengua náhuatl. Pues hagan suyo este espacio. Voces del Planeta se transmite todos los sábados y estamos también en el Facebook, como Voces del Planeta, el Facebook de Juan Hernández Luz, y el Facebook de Gabriela Fuentes Alquisira. Así es que hay tres medios ahí para que nos pueda contactar. El correo electrónico es vocesdelamisteca, arroba, hotmail, punto com. Y bueno, los demás datos nos los van a proporcionar acá a Raúl y Jimna, que pues ellos traen debajo del brazo su libreta de muchas actividades. Y nos los van a decir. Bien, cuéntanos de entrada cómo te ha ido en Nezahualcóyotl con respecto a tus actividades. ¿Cuándo se iniciaron, por un decir? Pues, Ballet Polcóyotl Wixamadli tiene su origen un 15 de septiembre, allá por el año 2000. Ah, 14 años ya. 14 años ya vamos cumpliendo. Bueno, surgió de compañeros que estábamos en otro proyecto y decidimos darle una nueva vida a esta situación. Y se formalizó el grupo como tal en un evento. Y desde ahí pues no le hemos parado de la labor cultural. Hemos andado, somos errantes, andamos por todos lados. Lo mismo, empezó el proyecto en Nezahualcóyotl, se fue a Chicoloapan invitado por el ayuntamiento para ser parte como el ballet oficial. Ah, mira qué bueno. De ahí nos pasamos a Chimalhuacán, la Casa de Cultura. Fuimos el grupo oficial de Chimalhuacán, la Casa de Cultura, durante mucho tiempo. Ahorita nos volvemos de vuelta en Ciudad Nezahualcóyotl, completamente en nuestra labor cultural independiente, tratando de acercarle a la comunidad lo que es el arte y la cultura de diversos lados. Y tratando de evitar en lo más posible lo que es la estilización, tratando de preservar lo que es la esencia. Ah, sí, coloquial, ¿no? Como sale uno del público, porque si se estiliza mucho, bueno, eso déjalo para el turismo. Exactamente, y nosotros, nuestra perspectiva es totalmente tradicional. No podemos ser 100% tradicionalistas porque no nacimos en la región, pero podemos hacerlo lo más aproximado, ¿no? Lo más aproximado, exactamente. Ah, qué bien. Eso es a lo que nos dedicamos. Tenemos algunas labores de proyectos sociales, de proyectos de apoyo a la comunidad, como fue ahora el año pasado que tuvimos la mala fortuna de Ingrid y Manuel. Ah. Hicimos un festival cultural para acercar víveres hacia estas comunidades. Nos unimos a un proyecto cultural llamado NUMI, colectivo cultural NUMI, para poder enviar todo a la región de la montaña. ¿Por qué no confiamos en lo institucional? Bueno, mejor al pueblo directo. Sí, mejor directo y buscar una camioneta de tres toneladas o una pick-up y llevarlo nosotros mismos. Exacto. Así le hizo NUMI y a ellos nos incorporamos para poder acercarles todo esto a esta gente. El, el, la, me refiero a la organización, es ya con recursos propios, autosustentable, vamos, o, porque sí hay que pedirle ayuda siempre, ¿no?, a alguien que es la institucionalidad, pero vamos, no siempre aflojan como se dice vulgarmente, ¿no? Pues, el grupo se, se mantiene por obra y gracia de su gente. Es el club de los ponedores, ¿no? Sí. Yo pongo para la carpa, yo pongo para las sillas, este, la verdad, ¿eh? Sí. Pero como nos gusta, nos duele, la verdad. Exactamente, por ejemplo, los festivales que nosotros hacemos tratamos de apoyarnos con lo institucional, pues en el espacio, en la lona y cositas más, pero todo lo que es organización, carteles, hasta alimentación de los grupos. Por cuenta propia. Sale por cuenta del grupo y de los bailarines. Es lo que hacemos. ¿Qué trabajo ha sido más sobresaliente de estos 24, de 14 años que tienen de constituidos? Híjole, sería difícil… Tlatemani, uno de ellos, han ido a participar con Tlatemani, ¿verdad? Claro, a Tlatemani fuimos en el año pasado, este año por cuestiones de agenda entre todos, no nos pudimos coordinar, que estábamos más que emocionados por volver a este lugar tan hermoso. Xochimilco, sí. Xochimilco, sí. Pero sería difícil englobar qué fue lo más principal. Hemos tenido la fortuna de estar en el Centro Nacional de las Artes. Ah, mira, es un punto muy importante para la expresión cultural. Hemos estado ahí gracias a la labor que se ha realizado. Hemos estado en los festejos del INBA del Día Internacional de la Danza, en congresos nacionales de danza. Nos ha tocado impartir repertorios representando a la Delegación de Estado de México. Ya llevamos dos congresos como informantes. Y bueno, creo que lo más importante que hemos hecho es generar en la comunidad el interés por seguir viendo esto. A pesar de los foros que hemos logrado pisar, grandes, chicos, etcétera, para mí lo más importante es que hemos estado cerca de la comunidad. Y ahí en el Centro Cultural Bicentenario, que está sobre la carretera Texcoco, ¿han ido a participar? Ya tuvimos la fortuna de estar ahí. Ah, qué gusto, qué bonito. No he tenido el gusto de estar por allí adentro, pero bueno, cuando paso para ir a Texcoco, me doy cuenta de que se ven buenas, muy bien esas instalaciones. Sinceramente, son instalaciones de primer nivel. A nosotros nos tocó estar en la sala de conciertos Elisa Carrillo. Me animo a decir lo que es equiparable en cuanto a estructura y todo lo que tiene a las salas principales de nuestro país, como es el Palacio de Bellas Artes. Claro, de aquí es hasta el Estado de México, es un poco más pequeño. Pero a escala tiene todas esas capacidades, no le pide nada a ninguno de esos foros. Muy bueno, muy bueno. Bueno, le pedimos a Mayri Arviso que nos aportara por allí algo del material que nos hiciste el favor de traer. Cuéntanos un poco de eso. Pero antes, el Facebook, el teléfono, el correo electrónico. ¿A qué hora van al PAN? Bueno, el Facebook del grupo es principalmente Ballet Folclórico Wijamatli, así se encuentra. Con X intermedio. Con X intermedio. Y tenemos lo que es de los festejos actuales, bueno, desde el año pasado lo establecimos, que es trece aniversario de Wijamatli, el trece en números romanos. Además es cabalístico, ¿no? Sí, y no lo hemos cambiado. Bueno. Este video que está precisamente corresponde a ese festejo, es un cuadro que se planteó desde el estado de Sinaloa, donde nosotros hicimos un poquito la tradición que tiene este lugar, donde mucho en la estilización lo han hecho hasta de que se quiebran y se doblan para todos lados, pero la tradición real dice allá que no es tanto quiebre, sino estilización y el faldeo. Entonces, esto es parte, de hecho este fue el fin de fiesta, el fin de este festival. Ajá, ¿en dónde fue el festival? Fue ahí en Ciudad Nezahualcóyotl, se llama, el foro es Francisco Valle Carreño Eliti. Ajá, ajá. Que fue alguien. ¿En qué fecha se hizo? El año pasado tiene... 22... 26 de octubre de 2013 fue el festival. Y eso se va a seguir haciendo. Llevamos ya tres años festejándolo de esta manera, el primer año se hizo con solo grupos de danza folclórica, seis agrupaciones, de Chimalhuacán, Valle de Chalco, Iztapaluca, Ciudad Nezahualcóyotl y el Distrito Federal. Y ya en el 2013 se hizo, pues fueron ocho horas efectivas de programa. Mira. Desde las diez hasta las seis. No, pues sí, se necesita material para hacer un trabajo, un tiempo grande porque hay que desahogarlo, pero vamos, a veces nomás son tres, dos grupos y ya, ¿no? Es una presentación muy sencilla, vamos, pero tuvieron para rato. Sí, fueron diez participantes de todas las disciplinas, música, danza, teatro. Este, de todas las disciplinas escénicas, ahí estuvieron presentes. Habíamos invitado a Tlatemuaní, ya tenemos pendiente por ahí que lo vamos a invitar para otro festival, porque en estas fechas ellos andan súper ocupados. Sí, sobre de aquí hasta noviembre, de aquí hasta pasando la mitad de noviembre todavía tienen presentaciones. Pues enhorabuena a Tlatemuaní. Sí, sí, no, claro que, que qué bueno que sigan ellos en esa labor y tenemos pendiente esa invitación para ellos, para que nos acompañen allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Y este año repetimos la dosis de todas las artes escénicas, tendremos grupo de rock, estudiantina, un coro, una cantante, que la tengo aquí al lado incluso. Ándale, a Yerna Areli Rojas. Valet folclórico, danza prehispánica, una obra de teatro, tendremos también con un cuentacuentos por ahí también, y ahora nos aventamos a más, son 10 horas efectivas de programa. ¿Cuándo va a ser este evento próximo? ¿Es un aniversario más de ustedes? Un aniversario más. Y celebrar el aniversario en esa forma, ¿no? Con presentación de grupos para el público en general. Exactamente. Es el día 25 de octubre, en el mismo lugar, Foro Francisco Valle Carreño, el ITI, ubicado en la Dirección de Cultura de Ciudad Nezahualcóyotl. Está en la Avenida Chimalhuacán, esquina Clavelero, Colonia Benito Juárez, muy cerca del Palacio Municipal, y es totalmente entrada libre, y arranca desde las 9 de la mañana. Mejor conocido como El Castillito. El Castillito, mejor conocido. Sí he tenido el gusto de estar allí, un día fuimos con Raimundo Salinas, a lo mejor lo ubican también a él, él es un maestro de códices y de náhuatl, y él está allí en la casa, Sor Juana, ¿cómo se llama la calle? La avenida Sor Juana. La casa, ¿cómo se llama la Casa de Cultura? Tenemos ahí, está el Jaime Torres Bodet, debe estar ahí porque ahí es el Centro de Información y Documentación Nezahualcóyotl. Bueno, ¿y ahí van a hacer el evento? A un costado está el Castillito. Ah, vamos. Porque voy y los buscaré allí y no los encontraré nunca, entonces así hay que decir que está a un costado en el Castillito. Sí, de hecho, es un foro al aire libre que se encuentra prácticamente frente a las instalaciones del Centro de Documentación Jaime Torres Bodet. Bien. Bueno, ¿el teléfono dónde se les localiza o que la gente quiera llamarles para, pues, información general? Pues nosotros el teléfono, digamos, el que más contestamos que es el celular, es 044-55-3441-0925, ahí nos encuentran siempre. ¿En el Facebook? Facebook, a través de un servidor, Raúl Nava Morales Tropanaro, y también a través del Facebook de Jim Narelli, que son del ballet, somos los directivos del ballet folclórico Wishamatli, Wishamatli. Wishamatli. ¿Hablan algún idioma? ¿Cantan en algo, en algún idioma, en algún momento, en sus actividades de presentaciones? En algún momento sí lo hemos tenido que hacer, lo hemos tenido que trabajar, el cantar, tratar de cantar como ellos, porque no nacimos con esa gracia. Sí, se dificulta. No, sí se dificulta. Sí. Es el caso mío, por ejemplo, que habemos aquí en la ciudad a gentes que hablan la lengua mixteca, la lengua niusabi, pero le dan ya un tono de tono al pueblo, pues sí le escuchan, pero se le quedan viendo así, que, ah, este no es de aquí, ¿verdad? Y le entra ya. Sí, van de la ciudad. ¿Nos pasa como en el español? Sí, es cierto, pues vamos a Guerrero, vamos a Oaxaca, en las costas, y dice, este es de feño, ¿verdad? Chilango. Eso pasa, suele pasar. Bien, Arely, Arely, Gymna Arely, ¿qué más pueden abundar de estas actividades? ¿Va a ser en octubre? ¿Es fin de semana, entre semana, dónde, cuándo es? Sí, sábado 25 de octubre. Sábado 25 de octubre, sí. A partir de las nueve horas, hasta las siete, siete de la noche, vamos a estar ahí con los grupos, obras de teatro, cantantes, sí, festejando este aniversario del balón. Respecto de su logística y todo ese rollo que se va a utilizar, ¿cómo se la consiguieron a alguien que los esté apoyando? Pues. De las autoridades, sobre todo. Pedimos, el espacio es un foro público, la lona corresponde a un señor que utiliza ese mismo espacio todos los domingos para hacer sus eventos, hace eventos culturales para la comunidad, le llama a él los domingos culturales familiares del camallón de las estrellas. Ajá, mira. Y todos los domingos él lo lleva a cabo, ¿no? Y ahí estuvimos con él incluso ahora el 15. Entonces, él tiene siempre la lona, la coloca para estos eventos y nos la va a prestar. Y el audio, pues, nos lo va a prestar el ayuntamiento. Mínimo que se mochen, porque sí tienen para la cultura, lo que pasa es que, pues, no sé si no les convence mucho lo que hacemos, pero bueno, no se dejan, no se dejan. Pero hay que insistir, hay que insistir. Sí, entonces. Nosotros somos luchones, hasta más no poder, hasta que se enojen, bueno, ahí está, pues. Pero ya, ya enojados nos los van. Ya. Y uno les dice, está bien, gracias. Sí. Es lo que hacemos. Bueno, yo mencioné, ya, yo lo digo ni antes, ni antes, ni antes, ni antes, ni antes, ni antes, ni antes. Si yo trabajo aquí, ya sé qué señor, ya lo alguien, ya emotions. Bueno, ahí está la traducción, muy sencillita, pero le decía yo que es la forma de que ellos han preparado este evento en ocasión de su fiesta misma, para que nosotros veamos lo que van a presentar en la lengua mixteca. Pues algo más que se quedó por ahí y que no lo pregunté, pero que ustedes lo puedan decir. Pues bueno, invitamos a que se acerquen a todo tipo de evento cultural, principalmente, y a que nos acompañen en este tipo de actividades, estos sueños que tenemos, los que nos dedicamos a la labor cultural, de una manera gratuita y con el único afán de que se siga manteniendo esto, de tener la cultura viva. Me agrada mucho lo que está haciendo, por ejemplo, lo que comentaba del festival de... De Xochimilco. De Xochimilco. Está genial, porque es parte del conocimiento que se debe mantener y es parte de lo que nosotros procuramos hacer, no solo a través de la danza, a través de otros proyectos que tenemos, colaboraciones con comunidades como el caso, usted ahorita habla de lo del mixteco, nosotros somos hermanos, compadres de la etnia Mazahua, a través de ceremoniales nativos de allá. ¿Y han ido a Malinalco? A Malinalco sí me ha tocado estar, pero nos ha tocado estar en el Centro Ceremonial Mazahua, con el jefe supremo. ¿Está cerca? ¿Está cerca por ahí o es ese mismo? No, Malinalco lo tenemos hacia el otro lado del Estado de México, apenas, pero estuvimos cerca, relativamente, Teotenango, que sí es de la cultura, pero esto está cerca de Temuaya, San Felipe del Progreso. Bien, pues muchísimas gracias Raúl, Nava Morales y Jimna Arely Rojas por haber venido y confiado a Voces del Planeta para platicarnos de sus actividades culturales que están próximos. Enhorabuena, un abrazo para los dos por sus 13 años, 14 años ya, y pues en los 15 años hay que ir a los pasteles. Si le dijera cómo vamos a festejar los 15, ya está el proyecto, va a ser un gran vals. Sí. Ah, bueno, pues si algo podemos colaborar nosotros porque somos afines, ahí estamos con gusto. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias en los controles técnicos, con consola digital estuvo mi compañera Mayri Arbizu, voz, imagen, nos llevó esta vez. Yo agradezco a nuestros invitados. Vamos a hacer un corte y regresamos de nueva cuenta, ¿va? Vamos a hacer un corte y regresamos de nuevo. Vamos a hacer un corte y regresamos de nuevo. Vamos a hacer un corte y regresamos de nuevo. Vamos a hacer un corte y regresamos de nuevo. Vamos a hacer un corte y regresamos de nuevo.